La ex primera dama Lilia Paredes sigue en la mira de la justicia, aunque esté gozando de los privilegios del asilo político en México. La Fiscalía ha solicitado 28 meses de prisión preventiva contra la esposa del golpista expresidente Pedro Castillo, como parte de la investigación que se le sigue por el caso Anguía, donde se habrían negociado obras públicas de forma irregular. Para el Ministerio Público, Lilia Paredes fue la coordinadora de la presunta organización criminal que habría liderado el BACADO Castillo Terrones. Los indicios que justamente se han venido mencionando hasta ahora, indica que ella es parte de toda una organización que justamente le ha hecho mucho daño al país. Entonces yo creo que allí también el Ministerio Público y la Fiscalía tiene que hacer su trabajo como corresponde, y además también es importante saber quiénes han sido los responsables de todo este caos que se ha generado. Por su parte, el congresista Edgar Tello, personaje muy cercano a Pedro Castillo, prefirió no pronunciarse con claridad sobre el tema. Bueno, las autoridades están cumpliendo su trabajo y ya demostrarán y sustentarán por qué ese pedido. Yo lo único que puedo manifestar es que no se puede mediatizar las noticias y que aceleren las investigaciones si tienen que hacerlo. Por otro lado, la próxima semana también se analizará el pedido de prisión preventiva contra los ex ministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del año pasado. Para Sánchez, el pedido de la Fiscalía no tiene sustento. El pedido de prisión preventiva, dentro de mi punto de vista, yo no lo comparto. Creo que he reafirmado, he dicho con claridad mi rechazo total a los hechos del 7 de diciembre y que ni tuve conocimiento ni mucho menos algún tipo de participación ni antes ni durante y eso lo he reafirmado con declaraciones, con mi concurrencia permanente a todos los actos solicitados por el Ministerio Público. En ese sentido, el ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, y hoy congresista, aseguró que no se dará a la fuga si el Poder Judicial ordena su detención. Yo siempre encaro, estoy de manera personal asistiendo, además no hay ningún motivo para no dar la cara. Yo soy una de las personas también más interesadas en el esclarecimiento, el deslinde y la identificación de las responsabilidades en este hecho. Es por eso que yo mismo estaré asistiendo a todo. Cabe recordar que tanto Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez ya no cuentan con el beneficio del antejuicio político, pues el Pleno del Congreso aprobó sus respectivas denuncias constitucionales. Incluso en el caso de Chávez, se dispuso su suspensión como congresista.